Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más aquí en el canal de todito Bueno, les traigo la nueva cinemática del trailer que acaban de lanzar el día de ayer Ya se viene nueva temporada de Call of Duty Warzone Vamos a estar ahorita esperando el nuevo pase de batalla Todo lo que nos trae En el anterior no pudimos apreciar el momento de la nueva actualización Pero bueno, aquí vamos a estar, si se puede, en esta nueva actualización Bueno amigos, les voy a dejar con el trailer Espero que les guste, no se les olvide suscribirse al canal Ativar la campanita para más videos Y les tengo aquí un gameplay de fondo Porque dicen que se va a venir este nuevo nombre del trailer Esta nueva temporada Parece ser que va a llegar lo que es ya el nuevo Call of Duty Que todavía no ha lanzado y no han dicho nada como tal Pero ya nos quieren dar a entender que ya se viene de pronto Como siempre en octubre Sacan los nuevos juegos como lo que fue Battlefleet De pronto también se viene el nuevo Call of Duty en octubre Bueno amigos, sin más nada que decir Vamos con el trailer reaccionando Y después les dejo el gameplay de fondo Espero que les guste Bueno Vean, vean Al parecer ese es el nuevo operador que se viene Esperando Supuestamente Stitch tiene otro plan macabro por ahí Esa arma ¿Qué? ¿Pistolas? ¿Metrallitas duales? Estoy con el último cortafuegos ¿Metrallitas duales, no? Estarán pronto aquí ¿Pero aquí? ¡Vean! ¡Vean! ¡El puesto a Ashloan ha caído! ¡Azaltantes desconocidos! ¡Maldita sea! ¡Cuidado ahí abajo! ¡Recibidos! ¿Y qué es eso? Bueno, también se puede en eso Pero ahora parece ser una Rogue Inicio el envío. A ver, ¿qué manos trae? Llévate a tres por la izquierda. Seguidme. Adelante. Ah, esa es la PPSH. Ahí se ve. La AUG, pero... Tratar de ver un arma nueva como tal que puedan lanzar. Creo que ese es un subfusil que mostró este operador. No se ve tan bien. De rodillas. ¡Deprisa, joder! Cuidado. Tago. Ajá. Ni siquiera me había visto ni siquiera me había visto el el trailer. ¿Lo mató? Eran todos infiltrados entonces. Como tal. Deseriger. Esa es la deseriger. Pistola deseriger. Pero lo que pasa es que esa deseriger es como que nunca ha tenido... excelente trabajo. Ya dije que sería fácil. Volvemos. Si, nos trae. Esул, Generalmente... Lo que le falta como tal a Warzone ya es que... lanza un nuevo mapa. Porque... Vean, vean. Compañeros... De verdad que... Este trailer está... ...un poco interesante. Puede que llame un poco la atención. Verdad. El operador Se ve ahí Puedo decir que no es que sea así Uno de los mejores El operador de esta temporada De la temporada 4 está excelente Con eso brillante, de verdad que está excelente Vamos a ver que nos trae la temporada 5 Pero como todo el mundo anda diciendo Lanzan temporadas, lanzan operadores Lanzan pases de batalla Pero que pasa con el tema de los hacks Realmente no se reportan, no hacen nada Lanzan el 12 de agosto Este nuevo trailer Esta nueva temporada va a ser el 12 de agosto Vamos a esperar a ver que nos trae Warzone, pero con el tema de los hackers Todavía como que Falta más competencia con eso De pronto lo que es Battlefleer se lo llevará Pero no le estarán tomando Como que atención en este tema De los hacks, ya que se vendrán nuevos Call of Duty No se sabe, verdad, bueno amigos Les voy a dejar el gameplay de fondo, espero que les guste Y nos vemos hasta la próxima El tipo tiene un tremendo subfusil ¿Todo por aquí? ¿Donde? No, yo no voy a ir para allá No me voy a meter así tampoco Mierda, si va a estar fuerte Mierda, si va a estar fuerte Ok, ok, ok Mierda, si va a estar fuerte ¿De qué hay más de gatos? Estaba fuerte ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a agarrar la altura de ellos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se está llorando, marico, le ha matado como 5s A un chileno ¿No lo escuchaste todito? No ¡No, marico! ¿Dónde? Sí ¿Detrás de eso? Sí, sí No lo veo, hueón ¡Marico! ¿Dónde está ese huevón? Me la pica ¡No! ¡De vuelta, no! ¡De vuelta, no! ¡Marico! Ni idea de ahí quién es ese huevón ¿Qué pasa? No sé ¿Tienes placa, Juan? Ya No, llegaron, llegaron ¿Tienes placa? No, marico, me quedé una sola No, marico, me quedé una sola No, marico, me quedé una sola No, no, no Me he ido para este lado Mira abajo, abajo, volteate, volteate ¡Abajo, abajo! Buenísimo, marico ¡Y en otro, viene otro! Quiero verlo No, no tiene una misión ¿Esto? Es el mismo, marico Oh, marico, uno y uno Crackeo, crackkeo Oh, no, 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 no Tengo uno aquí, marico Marico, yo no sé cómo me salvé Tengo uno arriba pero no tengo balas, marico Tome, 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 pero haberlo dicho antes Tomemos ese Tengo dos arriba ¿Qué hacemos, oh? ¿Todos para adelante o qué? ¿Tengo conmigo o tengo gente, marico? ¿Están dando el fronteo? ¿Están dando el fronteo? ¿Te metieron, W? Verificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Eso es lo que hay que hacer, piensa el roto. Un hostil detectado. Cancela eso. ¿Cuántos son, W? Son dos. No, uno. ¿Pero qué? ¿En la partida? No, no te metas ahí, marico. Espérate que él salga, nomás. Ah, bueno. Madre. Jajajaja. Que risa. No. 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 No.